Se acabó todo el dolor Ya me aburrió tu fantasía Mi corazón cambia de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez Si quieres, aguanto mi madurez, baby Sabes lo que tenías Y por ti hasta la perdías Tengo necesidad De gastarme en su arrojo sin amar Si esta noche se dejó a la calle Con mi familia no lloro por nadie Me llorando a la cruz Hasta que salga el sol Me llorando a la cruz Esta noche no sé olvidarme No sé para ti que vamos a llorarme Me rimo la fuerza Y me llorando al que va de Y me llorando al que va de No seEn Tengo logo y al que va de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!